Hola a todos, ¿sabías que algunas frutas pueden ayudarte a combatir el envejecimiento y mantener tu salud en óptimas condiciones? Descubre cuáles son esas frutas campeonas en antioxidantes y aquí te voy a contar hoy, el Dr. Pedro Luis Estrada y hoy te mostraré las 4 frutas que debes incluir en tu dieta para aprovechar sus increíbles beneficios antioxidantes y vamos, vamos a conocerlas Número 1 Primero vamos a hablar de los arándanos Estos pequeños pero poderosos frutos están llenos de antioxidantes llamados antociadinas que ayudan a proteger tus células del daño y mejoran la memoria En segundo lugar tenemos las fresas, ricos en vitamina C y otros antioxidantes Las fresas no solo son deliciosas, sino que también refuerzan el sistema inmunológico el sistema de defensa y promueven una buena piel, una buena salud de la piel, una piel saludable En tercer lugar tenemos las uvas rojas No podemos olvidar las uvas, las uvas rojas gracias al resveratrol Un antioxidante potente cae en esta fruta y ayudan a reducir la inflamación y a mejorar la salud del corazón Número 4, las granadas Las granadas, sus semillas están cargadas de polifenoles, unas sustancias que son antioxidantes que tienen propiedades antiinflamatorias y pueden ayudar a prevenir enfermedades crónicas y enfermedades degenerativas Sé que incluyendo esas frutas en tu dieta no solo disfrutarás de su sabor, sino también de una vida más saludable y llena de vitalidad Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte para más consejos de salud y bienestar que vamos a estar subiendo en nuestro canal Aliviate Conmigo Nos vemos en el próximo video Hasta luego